Brilla Jesús, danos hoy la luz Grupo Voces Baja el sol tras la sondaña de mi hogar ¿Cuándo? Sábado 3 de diciembre, 2022 ¿Dónde? En el 9671, Thomas Road, Julesboro, Georgia, 30238, 4pm Desde el cielo recorró los clavos que se lucharían allí en el madero Aunque los romanos se creían sabios, Dios se eligió primero Él sintió el peso de la cruz por cada pecado que cometes tú Descubrido y burlado hasta el góndota fue Jesús Por su muerte escribió salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!